hola chicos soy yo sonic3232 para una crítica sobre avengers endgame este vídeo tiene spoilers así que si no quieren spoilers se los salta en el vídeo y vean otros la película estuvo muy buena muy buena no hay nada que decir excepto ciertos detalles pero no los nombre por dónde empiezo la película empezó bueno destruyendo las físicas de las leyes literal así que bueno para mí la película fue buena nada de que decir y todo eso y lloré lloré por la por el final así que me recomiendo ver muy buena muy buenísima chistes nuevas teorías para nuevas pelis el final de la fase 3 así que bueno si ven spiderman home con la película empezó bien después empezó a decaer un poquito poquito pero después regresó toda la normalidad justo cuando empezó la batalla final muy buena que digamos más bueno que yo eso es triste para ser sincero la película quedó para mí un 9.9 hubo muerte hubo muerte y todo eso pero pero todo se presenta en esta peli esta peli está para recién se salía del horno literal así que eso sería todo así que hazte una nueva crítica vídeo o eso bye bye yo ¡Gracias!